Aliyot. Bamidbar Números, Balag 22, 2, al 25, 9, y Mija 5, 6, 6, 8. Lectura mediante robot. Por Eliyahu Bayonaben Yosef, Director Shalom Averdimorj. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyahu Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, ole, sube a la bima debe recitar la braja bendición antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máftir es la última persona que se llama Al-Abimá y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. 25, 9. Bayar Balag Ben-Siporeb Colasera Say Israel Laemori. Bayagor Moaz Mipenei Anmeot Kirrafu Bayakots Moaz Mipenei Benei Yisrael. Bayomer Moaz El-Zikne Mityan Atayel Ajajua Kaal. Bayar Balag Ben-Siporeb Colasera Bayomer Alijem Linufo Alaylaba Acebotiet Gendabar Kaaser Yedaber Adonai Elay Bayesh Busaren Moazim Bilam. Bayabo Elohim El-Bilam Bayomer Mia Anasima Eleimaj. Bayomer Bilam Ela Elohim Balag Ben-Siporeb Melez Moaz Shalajelay. Inea Amayotse Mimitzrayim Bayeja Setena Aretzata Lejakabali Oto Ulayu Jaleilajem Bobe Gerashitif. Bayomer Elohim El-Bilam Lotelejima Emlota Oretam Ki Baruju. Bayacon Bilam Baboker Bayomer El-Sarei Balag Lejuel Arzegem Kimen Adonai Letitila Alojima Gem. Bayacom Usaren Moaz Bayabo El-Balag Bayomer Umeen Bilam Alojimanu. Bayosek Fod Balag Shloaj Sharin Rabin Benijvadim Mele. Bayabo El-Bilam Bayom Rulo Koamar Balag Ben-Siporeb Al-Nati Manami Alojelai. Bayacom Bilam Baboker Bayaja Boshetatono Bayelejim Saren Moaz. Bayijara Feloim Kioleju Bayitiatsev Malajadonai Baderejlesatán Lobejurrojezalatonushnein Earafimo. Bayerea Atonet Malajadonai Nitzaz Baderejbe Charboshlufabellado Bateta Atonmin Aderejbatelejbasade Baya Dubilameta Atoneatota Adarej. Bayamoz Malajadonai Demisolakraming Gadermicebe Gadermice. Bayerea Atonet Malajadonai Batilajetselakir Batiljasetrejelbilamelakir Bayosef Leacota. 4. 5. 6. 8. 11. 14. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 21. 22. El vilán lejí ma'ana sin veces, et a da vara ser a da ver el hija otote da ver báyelej vilá min sare y balac. Bayish ma' balac y bá vilán báyez el ikrato el irmo a fa ser al gbul arnon a ser bitse a jebul. Bayomer balac el vilá malo xaloaj xalax tie le hija litro laj la malo a la jita el ay a un an lo ujal cabereja. Bayomer vilá mal balac y neba tie le hija ata a yakol ujal da ver meuma a da vara ser yasí melo in befioto a da ver. Bayelech vilá min balac báyabó kir yadjutsot. Bayizbaj balac bakar vatsom báyez al aj le vilán belasar y maserito. Baye y baboker bayikaj balacet vilán baya alejubamot va al bayar misam tse ayan. Bayomer vilá mal balac ne li va cesi va misbejot beaj en li va cesi va farin besiba y lin. Bayaz balac a ser di ver vilán baya al balacu vilán par bayil va misbeaj. Bayomer vilá mal le balac y tiatse falolateja be el jaula y y carea donail y krati udbar mayaren y beigadet ilaj báyelej sefi. Bayikare lo imel vilán bayomer elaf et shivata mitbejot arajit i va al par bayil va misbeaj. Bayase madonai da barbez y vilán bayomer shuf el balac becote da ver. Bayasot fel a ibeinen itza falorato ube jolsaren moaz. Bayisamesalo bayomar minaran diagen y balac melej moaz miaderey que den lejar a liyacof lejazo a mayisrael. Maekof lo cabuelo maezom loza a madonai. Kimerosh surimerenu umije bauta surenuenan levadad yishkonubagoyimlo yidjasaf. Mimana a faryakov mispares robay israel tamod nafsimod yesarimute y ajarit y kamoju. Bayomer balac el vilán mea sita lila cofo y bayilek asti jabein eberaj tabarej. Bayan bayomar alo etaseryas y madonai becioto esmolera ver. Bayomer elaf balac sezco alolateja be anoj y careco. Bayikar adonai el vilán bayasemdabar becif bayomer shuz el balac bejote daver. Bayabo elazbe inonitsaf alorato besare moazito bayomer lo balac matiber adonai. Bayisamesalo bayomar kumbalak usama a sinadai beno tzipor. Loish elvijacef ubenaram bejib nejama juamar velo yaasebed iber velo yekimena. Inebarej lakaj tiub berej velo asebena. Loibitaben beyacof velo raamal bejisrael adonai el oafimoutru amelejbo. El motzian mimitzrayim keto afodre emlo. Kilonahash beyacof velo kesen beyisrael kaedyeamer leyacof ule yisrael mapahar el. Enanke la biyacum bejar y yidnasalo yishka fadyo jalteref beram jalalin yishte. Bayomer balac elbilan gancoflotika benugan barejlote balagenu. Bayan bilan bayomer elbalac alodibartiele hijalemol kolaserye daver adonai otose. Bayomer balac elbilan lejana eka jaja elmakom ajerulay yisar beiney aelo inbekabotolim isam. Bayikaj balac elbilan roshap eoranishka falpenei ayesimon. Bayomer bilam elbalac neiliba zeshivamizbejot behen liba zeshivafarim besibailin. Bayas balac kaaseramar bilan bayalpar bayilbamizbeaj. Bayar bilan kitof beineyadonai levarej et yisrael belo alajkezhan befanlikrad nejasim bayasetela midbar panav. Bayisa bilametein azbayaret yisrael shohen lishbat azbate y alafruaj elohim. Bayisa mesalo bayomar neun bidlam nobeor neun majeber shtumayin. Neun shomea imreiel asermah zeshadai yegezen of elugluyein ajim. Matobu aleija yaakov mishkenoteija yisrael. Kinejalim nitayuke ganota leina arka alimnatado naika aracimalei majim. Yizal majim midolio bezaro bemajim rabim beyalom meagag malcobetinase maljuto. El modzio mimitzrayim ketoaforeem loyojalgo yimtsaraz beatzmoteien yegarem bejitsaf jimjaps. Karashahaz kariujlabim yyekimenume barajeija barujbeorareija arur. Bayijaraz balakelbilan bayrispok et kapaz bayomer balakelbilan lakofoi baykrati jabeine verajtabarej zeshalosh peamin. Beata brajleja elmecomeja amartika bedachabet jabeine menaajadonai mikabod. Bayomer bilam elbalak alogam elmalajeija ser shalajta elay dibartilemor. Injiten libalak melobeito kesefueza afloujal laabor et piadonai laas octubahora amilibia ser yedaber adonai oto adaber. Beata ineni olejlea milejai atseja a ser yaasea amacelean jabea jaritayamim. Bayisamesalo bayomar neun biglam nobeor neun majevershtumayin. Neun shomea imreiel veyodeada atelion majaceshara iyegezen ofelu gluyein ajim. Errenu velo atas urenu velo karoz narajko jazmi yakofrekam shabed mi yisrael unma japspate imo afrekarkarkol beneishet. Beaya edom yeresa beaya yeresa seiro yevazbe yisraelo sejajil. Beyerd mi yakof behebit saritmeir. Bayaret amalek bayisamesalo bayomar resirgo yim amalek beajarito adeyo ved. Bayaretakeini bayisamesalo bayomare itanmosabejavesim basela kineja. Kiim yelebaer kayin adma asurtid shweka. Bayisamesalo bayomaro imi yijim isumo el. Bebsim miyavkitim bein wasur bein weber begamu adeyo ved. Bayakon bilan bayelej bayasoflin como begam balak alajler arko. Bayesef yisrael basitim bayajela anliznot elbenod moaf. Batikrena daan lezibgei el oeigen bayokalan bayishtajabule el oeigen. Bayit samed yisrael leba alpeor bayikaraf adonai ve yisrael. Bayomer adonai el mosekajetkola seiyahambeoka otaml adonai nejerasamesh peyasof jaronaf adonai miyisrael. Bayomer mosel shoftey yisrael irguishan asafanitsmadim leba alpeor. Beineish midenei yisrael babayakrefelejaz etamidyanid leinei moseuleinei koladad benei yisrael beemabohim petajo el moed. Bayar pinjas ben el azar ben aaron akoen bayakom mitoha edabayikajromaj bellado. Bayabu aharish yisrael elakubabayikor etshnei emetish yisrael beetaisa el kabatabate atzara majezame albenei yisrael. Bayi yu ametimba majezar baabe esrimalef. Barujata adonai el oeinu meleja olam asernatan lan utoratemet pehaye yolan nata betojeru. Barujata adonai notenatora. Amén. Lectura de la Aftara. Mija 5, 6, 6, 8. Barujata adonai el oeinu meleja olam aserba harvin ebintu bin beratsajbedibrejeman eemarim beemet. Barujata adonai jaboke batorau bemosé abdou beisrael amou bimbi eija emetbatserek. Bejayasherid yaakof rekere famin rabin ketalmeet adonai kirbibima leyesefa serlo yekabe leishbelo yeyajel ibnei adam. Bejayasherid yaakof rekere famin rabin ketalmeet adonai kirbibima leyesefa serlo yekabe leishbelo yeyajel ibnei adam. Bejayasherid yaakof bagoyim bekere famin rabin kearye beba amod yaarkijufir beereit sonas erima barberamas betaraf bein matzil. Tarondya deja altsare hijabe koloe beija yekaretu. Bejayabayom ajuneum adonai bejijratisuse hija mikiribaja bejaba de timarkebote hija. Bejijrati areiartseja bejarasti kolmiksare hija. Bejijrati jusafim milladeja umeone nimlo yejiulaj. Bejijrati fsile hija umatsebote hija mikiribaja belotishtaja beotlemaase yade hija. Benatastia seire hija mikiribaja beishmareti are hija. Beasiti beafu begemana kametagojima serlo shameu. Shimeu naeta ser adonai o merkum rifete arimbetishmana a jebao coleja. Shimeu naeta ser adonai beja etanimmos de yaretski rifla adonai mamovein yisrael zidbakaj. Ami mea sitileja umaele tija anebi. Ki elitijame eretsmitsrayim umi beitabadim peditija baeshlaj lefaneija etmosia aronu miryan. Ami fejor na maya atzbalagme lejmo afumeana otobilan benbeormina sitima dajilgallema andraksitkot adonai. Bama akadema adonai kaflelo y maroma akadmenu beolod bagalim benesana. Ayirtse adonai bealfeyelim beribodna jaleisha mena eten bejori pisipribidni jatadnafsi. Ijidleja adam matofoma adonai doreshmim haki imasod mishpat bea abatjesed bejapsne alejetim eloeija. Baru jatadonai eloeinu meleja olam, surkola olamim, sadik bekol jadorot, aelja neeman, aomerbeosej, jameraveru mekayem, shekol debarafemed vatserek. Neeman, ata juadonai eloeinu, benemanim debareija, bedabarejad midbareija ajorlo yasufreikam, ki elmelej neeman verajaman ata. Baru jatadonai, aelja neeman bekol debarafemen, rajem altsiyon, kiji beit jayeinu, beladubad nefeshtosia binjeraj beyameinu. Baru jatadonai, mesameaj siyom bebaneij. Samejenu, adonai eloeinu, beli yauhanabi abdeja, umaljud beid david mesijeja. Binjeraj yabo beyajel libenu, alkisolo yesefzar, belo yinjar woda jerimet kebodo, ki besen kotsejan ishbatalo, shelo yigbej nero leolambaed. Baru jatadonai, magen david. En español. Bendecid al eterno, el bendito. Bendito es el eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y vio Balak, hijo de Tzipor, todo lo que había hecho Israel al emorio. Y se atemorizó Moaz en gran manera a causa del pueblo, porque era numeroso. Y se hartó Moaz hasta el fastidio por causa de los hijos de Israel. Y dijo Moaz a los ancianos de Midian. Ahora lamerá esta multitud cuanto está a su alrededor, como lame el buey la hierba del campo. Y Balak, hijo de Tzipor, era rey de Moaz en aquel tiempo. Y envió mensajeros a Balaam, Bilam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río, Eufrates, a la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle diciendo. He aquí un pueblo que salió de Egipto. He aquí que cubrió la faz de la tierra y está frente a mí, para destruirme. Ahora pues, te ruego vengas y maldigas para mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Quizá así prevaleceré y podremos vencerle, y lograré desterrarlo de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas, será maldito. Y fueron los ancianos de Moaz y los ancianos de Midian, con hechizos en sus manos, y llegaron a donde estaba Balaam, y le refirieron las palabras de Balak. Y él les dijo, dormid aquí esta noche y os responderé alguna cosa, conforme a lo que me diga el Eterno. Y se quedaron los señores de Moaz con Balaam. Y se manifestó la palabra de Dios a Balaam y le dijo, ¿Quiénes son estos hombres que están contigo? Y dijo Balaam a Dios, Balak, hijo de Tzipor, rey de Moaz, los ha enviado a mí, a decirme. He aquí al pueblo que salió de Egipto y que cubre la faz de la tierra. Ahora pues ven, maldícele para mí, quizá podré así pelear contra él y desterrarle. Y dijo Dios a Balaam, no irás por ellos, no has de maldecir al pueblo, porque es bendito. Y se levantó Balaam por la mañana y dijo a los señores de Balak, id a vuestra tierra, porque el Eterno rehusó dejarme ir con vosotros. Y se levantaron los señores de Moaz y volvieron a Balak y le dijeron, rehusó Balaam venir con nosotros. Y tornó Balak a enviar a otros señores a Balaam, en mayor número y más distinguidos que aquellos. Y fueron a Balaam y le dijeron, así ha dicho Balak, hijo de Tzipor, te ruego no dejes de venir a mí, porque te honraré muchísimo y todo lo que me dijeres lo haré. Ahora pues, te ruego que vengas y maldigas para mí a este pueblo. Y respondió Balaam diciendo a los siervos de Balak, aunque Balak me diera su casa llena de plata y de oro, no podré traspasar lo dicho por el Eterno, mi Dios, para hacer cosa alguna, ni chica ni grande. Y ahora quedaos aquí, os ruego, también vosotros esta noche, para que yo sepa que más me dirá el Eterno. Y se manifestó la palabra de Dios a Balaam de noche, y le dijo, si a llamarte han venido aquellos hombres levántate, ve con ellos, mas solamente lo que yo te dijere has de hacer. Y se levantó Balaam por la mañana y aparejó su asna y fue con los señores de Moaz. Y se encendió la ira de Dios porque él se iba, y se puso el ángel del Eterno en el camino para impedirlo. Y él iba montado sobre su asna, y sus dos mozos junto a él. Y el asna vio al ángel del Eterno puesto de pie en el camino, con su espada desenvainada en su mano, y se desvió el asna del camino, y anduvo por el campo. Y golpeó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Y se puso el ángel del Eterno en un atajo entre las viñas, que tenía una cerca de un lado y otra cerca del otro. Y cuando el asna vio al ángel del Eterno, se apretó contra la pared y oprimió el pie de Balaam contra la pared. Y él la golpeó de nuevo. Y tornó el ángel del Eterno a pasar delante, y se puso en un lugar tan estrecho que no había espacio para desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y como viese el asna al ángel del Eterno, se dejó caer debajo de Balaam. Y se encendió la ira de Balaam, y golpeó al asna con el báculo. Y abrió el Eterno la boca del asna, y, ésta, dijo a Balaam, ¿qué te he hecho para que me hayas pegado ya tres veces? Y dijo Balaam al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Si hubiera en mi mano espada, ahora mismo te mataría. Y dijo el asna a Balaam, ¿acaso no soy yo tu asna, en la que has cabalgado desde que existes hasta este día? ¿Acaso ha sido mi costumbre hacer así contigo? Y él respondió, no. Y desvendó el Eterno los ojos de Balaam, de modo que vio al ángel del Eterno puesto de pie en el camino, con su espada desenvainada en la mano, y él se arrodilló y se postró sobre su rostro. Y le dijo el ángel del Eterno, ¿por qué has golpeado a tu asna ya tres veces? He aquí que yo había salido para oponerme a ti, porque venías opuestamente a mí para irritarme. Y me vio el asna y se desvió delante de mí ya, tres veces. Si ella no se hubiera desviado de mi presencia yo te hubiere matado ahora, y a ella habría dejado con vida. Y dijo Balaam al ángel del Eterno, yo he pecado porque no sabía que tú estabas de pie, a mi encuentro, en el camino. Mas ahora, si parece mal a tus ojos, yo me volveré. Y dijo el ángel del Eterno a Balaam, ve con los hombres, mas solamente lo que yo te dijere, eso hablarás. Y se fue Balaam con los señores de Balak. Y habiendo oído Balak que llegó Balaam, salió a su encuentro a la ciudad de Moab que está junto al término del Arnon, que está en la extremidad de este. Y dijo Balak a Balaam, ciertamente mandé llamarte, ¿por qué no viniste? No puedo yo en verdad honrarte. Y dijo Balaam a Balak, he aquí que he venido a ti, ¿acaso podré yo ahora hablar alguna cosa? La palabra que pusiera Dios en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balak y llegaron a Kiryat, Jutzot. Y degolló Balak y ganado mayor y menor, y de ellos envió a Balaam y a los señores que estaban con él. Y aconteció que la mañana siguiente, tomando Balak a Balaam, le hizo subir a las alturas de Baal, su ídolo, y vio desde allí una parte del pueblo, de Israel. Y dijo Balaam a Balak, edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete toros y siete carneros. E hizo Balak como había dicho Balaam, y ofrecieron Balak y Balaam un toro y un carnero sobre cada altar. Y dijo Balaam a Balak, ponte de pie junto a tu holocausto y yo me iré. Tal vez venga la palabra del Eterno a mi encuentro, y lo que me mostraré te lo anunciaré. Y se fue solo. Y vino la palabra de Dios a Balaam, y éste le dijo, los siete altares los preparé, y he ofrecido un toro y un carnero en cada altar. Y el Eterno puso la palabra en boca de Balaam, y dijo, vuelve a Balak y así hablarás. Y volvió a él, y he aquí que estaba de pie junto a su holocausto, él con todos los señores de Moab. Y él profirió su discurso y dijo, desde Aram me vio hacia aquí Balak, rey de Moab, desde las montañas del oriente, diciendo, ven, maldice para mí a Jacob, y ven, haz irritar a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien no ha maldecido Dios? ¿Y cómo irritaré a quien no ha irritado el Eterno? Así como desde la cumbre de las peñas le veo, y desde las colinas le estoy contemplando, he aquí que es un pueblo que habita solo, y entre las demás naciones no será contado. ¿Quién contó el polvo de Jacob, y enumeró el semen de Israel? Muera yo con la muerte de los justos que hay entre ellos, y sea mi fin como el de ellos. Y dijo Balak a Balaam, ¿qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos te tomé, y he aquí que tú los has bendecido. Y él respondió diciendo, de cierto, lo que pusiere el Eterno en mi boca, aquello tendré cuidado de hablar. Y le dijo Balak, ven conmigo, te ruego, a otro lugar desde donde podrás verlo, al pueblo. Solamente una parte de él verás, mas a todo él no verás, y maldícelo para mí desde ahí. Y le llevó al campo de los atalayas, a la cumbre de la colina, y edificó siete altares y ofreció un toro y un carnero sobre cada altar. Y dijo, Balam, a Balak, ponte aquí de pie junto a tu holocausto, mientras el Eterno me encuentra por ahí. Y vino la expresión del Eterno a Balam, y puso la palabra en su boca, y le dijo, vuelve a Balak, y así hablarás. Y vino a él, y he aquí que estaba junto a su holocausto, y los señores de Moaz con él, y le dijo Balak, ¿qué ha dicho el Eterno? Y profirió, Balam, su discurso y dijo, levántate, Balak, y oye, escúchame, oh hijo de Tzipor. Dios no es persona para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo, no lo hará. Y si habló, no lo cumplirá. He aquí que para bendecir recibí orden. Él bendijo y yo no lo revocaré. Él no vio iniquidad en Jacob y no vio perversidad en Israel. El Eterno, su Dios, está con él, y el jubilo de su rey está con él. El Dios que le sacó de Egipto, a él pertenece en la fuerza y el alto poder. Porque no hay encantamiento en Jacob ni hay hechizo en Israel. Como ahora, en otros tiempos podrán decirse a Jacob y a Israel las obras que Dios ha hecho. He aquí que el pueblo como león se levantará, y como león se alzará, y no se acostará hasta que comiere la presa y bebiera la sangre de los muertos por espada. Y dijo Balak a Balaam, ni maldecirle maldigas, ni tampoco bendecirle bendigas. Y respondió Balaam y dijo a Balak, ciertamente te hable diciendo, todo cuanto hablaré el Eterno, eso tengo que hacer. Y dijo Balak a Balaam, ven, te ruego, y te llevaré a otro lugar. Tal vez agradará a los ojos de Dios y lo maldecirás para mí. Y llevó Balak a Balaam a la cumbre de Peor, que domina sobre la faz de Yesimón. Y dijo Balaam a Balak, edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete toros y siete carneros. E hizo Balak según había dicho Balaam, y ofreció un toro y un carnero en cada altar. Y vio Balaam que era bueno a los ojos del Eterno bendecir a Israel y no fue como las otras veces en busca de augures, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Y alzó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus, y vino sobre él el Espíritu de Dios. Y profirió su discurso y dijo, Oráculo de Balaam, hijo de Peor, y oráculo del hombre de un solo ojo y con buena visión. Oráculo de aquel que oye los dichos de Dios, del que percibe la visión del Todopoderoso cuando caído se le aparece, mas con los ojos abiertos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Como los arroyos están extendidas, como las huertas junto al río, como especias que plantó el Eterno, como los cedros junto a las aguas. Corren las aguas de sus pozos, y su prosperidad será como la simiente junto a las aguas, su rey se levantará más que agar, y su reino será ensalzado. El Dios que los sacó de Egipto, a él pertenecen la fuerza y el alto poder. Él consumirá a las naciones, a sus adversarios, y les desmenuzará sus huesos, y con sus saetas los traspasará. Reposará y se establecerá, Israel, en su tierra como león, y como león quien lo levantará. Sean benditos los que te bendicen, y malditos los que te maldicen. Y se encendió la ira de Balak contra Balaam, y batió sus palmas, en señal de protesta, y dijo Balak a Balaam. Para maldecir a mis enemigos te llamé, y he aquí que tú los has bendecido ya tres veces. Y ahora huye hacia tu lugar. Yo pensé honrarte, mas he aquí que el Eterno te ha privado del honor. Y dijo Balaam a Balak, ciertamente también a los mensajeros que me enviaste hablé, diciendo. Aun cuando Balak me diera su casa llena de plata y de oro, no podré traspasar la palabra del Eterno para hacer por mí mismo cosa buena ni mala, sino que lo que hablaré el Eterno eso tengo que decir. Séptima lectura y ahora he aquí que me voy hacia mi pueblo, ven y te aconsejaré, y te avisaré, lo que hará este pueblo a tu pueblo o al fin de los días. Y profirió su discurso y dijo, Oráculo de Balaam, hijo de Beor, y Oráculo del hombre de un solo ojo y de buena visión. Oráculo de aquel que oye los dichos de Dios y conoce el momento en que Dios se irrita. Aquel que ve la visión del Todopoderoso cuando caído se le aparece, mas con los ojos abiertos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no en breve. De Jacob saldrá una estrella, y de Israel se levantará un cetro, el rey David, que aplastará los costados, señores, de Moab y dominará a todos los hijos de Seth. Y será Edom posesión suya, y será Seir posesión de sus enemigos, e Israel prosperará en sus bienes. Y saldrá otro gobernante de Jacob, el cual exterminará los restos de la gran ciudad Edom. Y vio a Amalek en su visión, y profirió su discurso y dijo, La primera de las naciones que luchó, con Israel, fue Amalek, mas su posteridad será exterminada por aquel. Y vio a los quenitas, y profirió su discurso y dijo, Fuerte es tu morada, y colocada en la peña está tu nido. Sin embargo, aun si fuese consumido Caín, los quenitas, cuando Asur los hiciera cautivos, todavía volverán. Y profirió su discurso y dijo, Ay, ¿quién podrá vivir cuando Dios hiciera estas cosas? Pues ha de venir una flota de navíos de los Kittim, arameos, y afligirán a Asur y afligirán al Ber, Israel. Pero también aquellos al final perecerán. Y se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y Balak también se fue por su camino. Y permaneció Israel en Shittim, y comenzó el pueblo a cometer fornicación con las hijas de Moab. Y éstas convidaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y comió el pueblo, y se postró ante los dioses de ellas. Y se entregó Israel a Baal peor, y se encendió la ira del Eterno contra Israel. Y dijo el Eterno a Moisés, Toma a todos los cabezas del pueblo y ahócalos delante del Eterno frente al sol, en presencia de todos, para que el ardiente furor del Eterno sea parte de Israel. Y dijo Moisés a los jueces de Israel, Mate cada cual a aquellos de sus hombres que se han entregado a Baal peor. Y he aquí que un hombre de los hijos de Israel, vino y trajo hasta sus hermanos a la Midianita, a vista de Moisés y a vista de toda la congregación de los hijos de Israel, y ellos lloraban a la entrada de la tienda de asignación. Y vio Pinejas, hijo de Elazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el hombre de Israel a la tienda, y atravesó a Entramdos, al hombre de Israel y a la mujer, por el vientre. Y se detuvo la plaga de los hijos de Israel. Y fueron los que murieron de aquella plaga, veinticuatro mil. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftara. Mija 5, 6, 6, 8. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Y el resto de Jacob estará en medio de muchos pueblos, como el rocío que viene de parte del Eterno, como las gotas de lluvia sobre la hierba. Cosas que no esperan por el hombre, ni dependen de los hijos de Arán. Y el resto de Jacob estará en medio de muchos pueblos, como el rocío que viene de parte del Eterno, como las gotas de lluvia sobre la hierba. Cosas que no esperan por el hombre, ni dependen de los hijos de Arán. Y el resto de Jacob estará entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las bestias de la selva, como leoncillo entre los rebaños del ganado menor, el cual, si pasa y pisotea y despedaza, no hay quien los libre. Sea exaltada tu mano sobre tus adversarios, y todos tus enemigos sean destruidos. Y aquel día sucederá, dice el Eterno, que yo exterminaré a tus caballos de en medio de ti, y destruiré tus carros de guerra. Exterminaré también las ciudades de tu tierra, y derribaré todas tus fortalezas. Asimismo eliminaré de tu mano las hechicerías, y no tendrás más adivinadores, y destruiré tus esculturas y tus monolitos de idolatría de en medio de ti, y no te postrarás más ante las obras de tus manos. Y arrancaré tus árboles de idolatría de en medio de ti, y destruiré a tus enemigos. Y en ira e indignación, ejecutaré venganza contra las naciones que no te obedecieren. Bien. Escuchad ahora lo que dice el Eterno. Levántate, oh Mikuías, contiende en presencia de los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, oh montañas, el pleito del Eterno. Vosotros también, oh fuertes cimientos de la tierra. Porque el Eterno tiene pleito con su pueblo, y con Israel argüirá. Oh pueblo mío. ¿Qué te he hecho? ¿Y en qué te he cansado testifica contra mí? Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envíe delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate de lo que aconsejó hacer Balak, rey de Moab, y de lo que respondió Balaam, hijo de Beor. Acuérdate de mi benignidad para con vosotros, desde Sítima hasta Gilgal, para que conozcáis los actos de justicia del Eterno. ¿Con qué me presentaré delante del Eterno, y me inclinaré delante del Dios Excelso? ¿Me presentaré delante de él con holocaustos, con beceros añales? ¿Acaso el Eterno se complacerá con millares de carneros, o con decenas de miles de ríos de aceite, de ofrenda vegetal? ¿Daré mi primogénito por mi transgresión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno y lo que el Eterno requiere de ti. Sólo practicar la justicia y amar la misericordia, y andar humildemente, en los caminos de los preceptos, de tu Dios. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Resumen de la Parasa Balak, el rey de Moab, teme al pueblo de Israel y manda a llamar a un renombrado brujo llamado Bilam para que los maldiga. Dios se aparece delante de Bilam y le ordena no hacerlo, pero Bilam ignora la advertencia. Mientras estaba en camino, un malaj, mensajero de Dios, bloquea el paso de la burra de Bilam. Sin poder contener su frustración, Bilam le pega a la burra cada vez que se para. Milagrosamente, la burra comienza a hablarle, preguntándole por qué le está pegando. En este momento Dios deja que Bilam se dé cuenta de que había un malaj. El malaj le dice a Bilam lo que tiene permiso de decir, y lo que le está prohibido decir respecto del pueblo judío. Cuando Bilam llega hasta el rey, éste tenía preparado una serie de maldiciones con la esperanza de que Bilam tendría éxito en su misión. Tres veces Bilam intentó maldecir, y tres veces una bendición salió de su boca en lugar de la maldición. Balak, viendo que Bilam fracasó lo echó avergonzándolo. El pueblo de Israel comienza a pecar con las mujeres de Moaz, y a adorar a los ídolos de Moaz, y es por esta razón que son castigados con una plaga. Uno de los líderes judíos, descaradamente peca con una princesa midianita a la vista de Mosé y el pueblo. Pinejas, un nieto de Aarón, tomó una lanza y mató a los dos. Esto detuvo la plaga, pero ya habían muerto 24.000 personas. Comentario de la Parasa Pues yo sé que a quien bendices es bendecido y a quien maldices es maldecido. Versículo 22, 6. Sin embargo, Dios arruinó el plan de Bilam cerrando el Midat Alin y no sentándose para juzgar. Pero, necesariamente, al no haber Midat Alin en este momento, el mundo recibió en su lugar una desproporcionada cantidad de la mida opuesta, Midat Ageser, atributo de bondad. Bilam se dio cuenta que por la influencia de este exceso de bondad el tiempo era propicio para que todo el pueblo judío peque por medio de la inmoralidad, que es, en esencia, bondad desenfrenada. Él le aconsejó a Balak de acuerdo a eso y Balak tuvo éxito en seducir a los hijos de Israel llevándolos a pecar con las hijas de Moab. Percibió el asna al emisario de Dios apostado en el camino, y su espada desenvainada en su mano. 22, 23. La fuerza de Israel está en su voz. La voz elevada al cielo en rezo. La voz de aprender Torah. La dicotonomía eterna entre Israel, Yaakov, y las naciones gentiles, Esaf Roma y sus culturas presentes, están expresadas en la batalla entre el poder de la voz y el poder de las manos, y su máxima expresión, la espada. La voz es la voz de Yaakov, pero las manos son las manos de Esaf Beresid. 27, 22. Cuando Wilam quiere maldecir al pueblo judío, usurpando el poder de la voz, se le advierte que su fin será por medio de una espada, el arma de Esaf. Rashi. Abrió Dios la boca del asna. 22, 28. De todas las diferencias entre el hombre y los animales, la Torah identifica la distinción esencial como el poder del habla. El hombre es llamado el orador, esta es la cualidad que epitomiza su elevación sobre los animales. El poder de la palabra se le dio al hombre para elevarlo del mundo físico, para inyectar espiritualidad en lo físico. En la lengua hebrea la palabra para cosa, dabar, tiene la misma raíz que dibur, palabra. El habla es el umbral entre el mundo de las cosas, el mundo físico, y el mundo espiritual. Cuando el hombre usa su poder del habla para agregar espiritualidad a este mundo, entonces cumple con su verdadera función elevándose a sí mismo y al mundo con él, pero cuando el poder del habla es degradado, cuando se usa para maldecir y denigrar, entonces el hombre se convierte en no más que en un burro que habla. Escuchado de Rabinota Schiller Muera mi alma una muerte de rectos. Y sea mi final como él 23, 10. Este es el camino del malvado, quiere ser recompensado sin esfuerzo. Bilam quería morir una muerte de rectos. Pero no quería vivir la vida de los rectos. Jafesh Haim, Ketaf Sofer 22, 5 Y envió mensajeros a Balaam, Bilam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río, Eufrates, a la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle diciendo. He aquí un pueblo que salió de Egipto. He aquí que cubrió la faz de la tierra y está frente a mí, para destruirme. Hijos de su pueblo de Balak 22, 7 Y fueron los ancianos de Moaf y los ancianos de Midian, con hechizos en sus manos, y llegaron a donde estaba Balaam, y le refirieron las palabras de Balak. Con hechizos en sus manos el exegeta de Zetamibalea Tosafot traduce. Con el precio de los hechizos en sus manos. Y llegaron las relaciones entre los dos pueblos de Moaf y de Midian no eran buenas. Les dividía una enemistad antigua, y estaban constantemente en lucha, ver Génesis 36, 35. Pero cuando sobrevino el peligro de Israel, los dos se pusieron de acuerdo. El Midrash, Yalcud 765, cuenta a este propósito la siguiente parábola. Dos perros se ladraban continuamente uno al otro. De repente apareció un lobo y se arrojó sobre uno de ellos. El segundo dijo. Si no ayudo a mi enemigo el lobo lo matará, y mañana me atacará a mí. Así los dos perros se unieron para combatir al enemigo común. Cuando dos naciones hacen un pacto de no agresión, generalmente es para destruir a una tercera. Raramente se unen por afinidades comunes o por motivos desinteresados. Por consiguiente, la mayoría de las ligas entre naciones y sus pactos, son ficticios y artificiales, y tienen por base el miedo, la desconfianza y el egoísmo, y por la misma razón no son duraderos. Tal es el caso de los Moabitas y los Midianitas, y de muchos pueblos en la actualidad. Veintidós, veinte, y se manifestó la palabra de Dios a Balaam de noche, y le dijo. Si a llamarte han venido aquellos hombres levántate, ve con ellos, mas solamente lo que yo te dijere has de hacer. Ve con ellos. Anda con ellos, si es que te conviene por la paga que puedas obtener por tus servicios. Veintidós, veintidós, y se encendió la ira de Dios porque él se iba, y se puso el ángel del Eterno en el camino para impedirlo. Y él iba montado sobre su asna, y sus dos mozos junto a él. Porque él se iba de aquí dedujeron los exegetas que el ángel mató al asna para salvaguardar el amor propio de Balaam como ser humano. Veintidós, treinta y uno, y desvendó el Eterno los ojos de Balaam, de modo que vio al ángel del Eterno puesto de pie en el camino, con su espada desenvainada en la mano, y él se arrodilló y se postró sobre su rostro. Los ojos de Balaam según el Talmud, Balaam era un gran profeta. Dios no quería que las naciones se quejasen diciendo, si tuviéramos un profeta como Moisés para encaminamos, también nosotros seríamos igual al pueblo de Israel. Fue por eso por lo que Balaam recibió de Dios el don de la profecía, pero lamentablemente lo empleó para mal. Balaam consultó al Eterno por primera vez para saber si debería o no maldecir a Israel, y Dios le dijo, no maldecirás al pueblo. Verso doce. Pero la segunda vez Dios vio claramente que su deseo era maldecirlo, pues de lo contrario no habría vuelto a consultarle. Verso diecinueve, y le respondió, ve, anda con ellos. Verso veinte, como diciéndole, haz lo que quieras. Este hecho nos da a comprender que Dios esclarece la mente del hombre, pero cuando el malvado se obstina en hacer el mal él no lo detiene, sino que le deja ir por la senda que escogió. Veintidós, treinta y tres, y me dio el asna y se desvió delante de mí ya, tres veces. Si ella no se hubiera desviado de mi presencia yo te hubiere matado ahora, y a ella habría dejado con vida. A ella hubiera dejado con vida. De aquí dedujeron los exegetas que el ángel mató al asna para salvaguardar el amor propio de Balaam como ser humano. Veintidós, treinta y cuatro, y dijo Balaam al ángel del eterno. Yo he pecado porque no sabía que tú estabas de pie, a mi encuentro, en el camino. Mas ahora, si parece mal a tus ojos, yo me volveré. Yo me volveré. Dijo Bilam, cometí una falta, no sabía que estabas parado en el camino. En una oportunidad, rabí Jaim de Chans reprendió a determinado rabino por no haber intervenido en ayuda de un hombre de su comunidad en estado de extrema pobreza. El rabino respondió que no estaba al tanto de semejante situación, a lo que el rabí de Chans rehusabilidad. Bilam le dijo al ángel cometí una falta, no sabía que estabas ante mí, lo cual implica que desconocer una situación es en sí mismo una falta. El concepto es aplicable a todo dirigente comunitario, en el sentido de que es responsabilidad suya estar al tanto y atender la situación personal de todos y cada uno de los menesterosos de su comunidad. 22, 35 Y dijo el ángel del Eterno a Balaam, ve con los hombres, mas solamente lo que yo te dijere, eso hablarás. Y se fue Balaam con los señores de Balak. Ve con los hombres Dios permitió que Balaam, la segunda vez, se fuese con los dignatarios del rey Balak. Pero él, que conoce los pensamientos humanos, sabía que Balaam no iba con el solo objeto de recibir el pago de su servicio, sino con el deseo de maldecir a Israel. Por esto se encendió la ira del Eterno, verso 22, y envió a su ángel para advertirle, diciendo, ve con los hombres, mas solamente lo que yo te dijere, eso hablarás. Verso 35 23, 3 Y dijo Balaam a Balaam, ponte de pie junto a tu holocausto y yo me iré. Tal vez venga la palabra del Eterno a mi encuentro, y lo que me mostraré te lo anunciaré. Y se fue solo. Lo que me mostraré solía Dios anunciar su intención por medio de símbolos que debían ser interpretados, ver Zacarías, capítulo 4 y Jeremías, 1, 13. 23, 9 Así como desde la cumbre de las peñas le veo, y desde las colinas le estoy contemplando, he aquí que es un pueblo que habita solo, y entre las demás naciones no será contado. No será contado Balaam, enemigo mortal del pueblo israelita, era además de profeta un hechicero. Antiguamente se atribuía a los hechiceros un gran poder. Este se apoya en la magia y en la superstición, y el mayor enemigo de la superstición es la fe religiosa, que tiene como objetivo principal el de proporcionar al ser humano la luz del espíritu. En esta primera profecía, Balaam, hablando del pueblo israelita, dijo, He aquí que es un pueblo que habita solo, y entre las demás naciones no será contado. Verso 9 Esther, 3, 8 Estas leyes de la Torah a las que se refiere Amán, fueron justamente las fuerzas poderosas que cuidaron hasta hoy de la supervivencia del pueblo de Israel. 23, 27 Y dijo Balak a Balaam, Ven, te ruego, y te llevaré a otro lugar. Tal vez agradará a los ojos de Dios, y lo maldecirás para mí desde ahí. Te llevaré a otro lugar con el cambio del lugar, ver versículos 13 y 27 Pensaba Balak que acontecería un cambio en el destino. Todavía hoy muchos piensan así y dicen, Shinwi Makom, Shinwi Mazal, cambio de lugar, cambio de suerte, pero en el caso de Balak se nota que no ocurrió ninguna diferencia, y que Dios permaneció firme en su propósito de bendecir a Israel, puesto que él no notó iniquidad en Jacob ni perversidad en Israel. 24, 1 Y vio Balaam que era bueno a los ojos del Eterno bendecir a Israel y no fue como las otras veces en busca de augures, sino que volvió su rostro hacia el desierto. En busca de augures el Midrash hace una comparación entre Balaam y los profetas de Israel. Estos advertían a Israel contra las transgresiones de la ley, así como fue escrito. Hijo del hombre, yo te puse por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ezequiel 3, 17 Balaam, por el contrario, aconsejó la corrupción humana, Berrasí, capítulo 24, 14 Aún más, los profetas de Israel sentían compasión por su pueblo y por las demás naciones de la tierra, conforme lo proclamó Jeremías. Por tanto mi corazón gine como flautas por causa de Moab. Asimismo resanará mi corazón por la gente de Kirberes, porque se perdió la abundancia que ella había adquirido Jeremías 48, 36 En semejante caso, Dios había recomendado a Ezequiel Tú pues, hijo del hombre, levanta endechas sobre tiro, etc. ¿Quién como tiro, como la destruida en medio del mar? Ezequiel 27, 2, 36 Balaam quería por el contrario, aniquilar sin ninguna razón y sólo por odio, a una nación entera, Bamid. Rabá 20, 1 Eimidrash atribuye además a Balaam estos tres defectos morales Hacedor de mal ojo, orgullo y mala ambición, Pirkeabot, 5 24, 4 Oráculo de aquel que oye los dichos de Dios, del que percibe la visión del Todopoderoso cuando caído se le aparece, mas con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos su manera de concentrarse para captar la visión divina y recibir así el mensaje profético, era esta. El cuerpo acostado en el suelo, sin hacer movimiento alguno, mas con los ojos de la mente abiertos. 24, 5 Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Tus moradas oh Israel Balaam, admirando la distribución ingeniosa de las tiendas en cada familia de Israel, de modo que nadie podía ver lo que pasaba en la habitación de su vecino, exclamó. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Verso 5 Por su parte el Midrash, Yalcud 770, 71, ve en esta frase una glorificación a los templos y casas de estudio del pueblo de Israel. Las tiendas oleja, son las casas de oración, y las habitaciones Mishkenoteja, casas de estudio. Dos columnas fuertes del judaísmo. Nuestros sabios consideran las casas de oración y las de estudio Batekenesiot u Batemidrasot como las verdaderas moradas de Israel. 24, 17, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no en breve. De Jacob saldrá una estrella, y de Israel se levantará un cetro, el rey David, que aplastará los costados, señores, de Moaz y dominará a todos los hijos de Seth. De Jacob saldrá una estrella. Una estrella saldrá de Jacob. En opinión de Najmanides, la estrella es el Masyaj que saldrá de Jacob, Israel, para iluminar al mundo como un astro celeste. Sin embargo, de acuerdo con el Talmud de Yerusalayim, la estrella referida en el versículo alude a la persona. Y de ninguna manera es una contradicción, pues cada persona, cada microcosmos individual, tiene en su interior un resplandor de la energía Masyaj. Y su objetivo de vida es revelarlo de modo, generar un antecedente y catalizador para la revelación del Masyaj a nivel macrocósmico, es decir, la revelación física del Masyaj en el universo. 24, 24, pues ha de venir una flota de navíos de los Kitim, arameos, y afligirán a Asur y afligirán a Eber, Israel. Pero también aquellos al final perecerán. Una flota de Kitim. Se debe leer el Pazuc. Surgirá Sanjeriz, Senaquerí, rey de Asur, Asiria, y confundirá a las naciones mezclando unas con otras, y después vendrá una gran flota de Kitim, o sea, los romanos, y oprimirán a Asur. Establece el Talmud que cuando Sanjeriz conquistaba nuevas tierras para sus dominios, disponía desplazamientos masivos de poblaciones entre los países de su imperio, de manera de desarraigarlas definitivamente y confundir su etnia mezlándolas sistemática y coactitivamente unas con otras. Luego, cuando Nebuchadnezzar Nabucodonosor de Babilonia conquistó Asiria, aplicó el mismo método. Sin embargo, ni Sanjeriz ni Nabucodonosor pudieron entremezclar a los judíos, que mantuvieron su identidad. Y también logró mantener su identidad una parte de la población babilónica. Y de hecho, en la actual Irak, antiguamente Asiria y Babilonia, existe un número significativo descendientes de aquellos babilonios originales. 24, 25, y se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y Balak también se fue por su camino. Se levantó Balaam Nuestros sabios comparan a Balaam con el gran legislador Moisés, y llegan a una curiosa conclusión. Balaam alaba al pueblo hebreo como podría hacerlo el mayor filosemita, en tanto que Moisés parecía criticarlo y reprocharlo. ¿Quién es el amigo y quién el enemigo en esta paradoja? Los sabios muestran que la crítica nace del amor, de la consideración, mientras que las alabanzas sin medida frecuentemente son producto del verdadero rencor. El pueblo hebreo no desea ni admiradores ni detractores. No precisa que se le exponga como modelo de perfecciones, solo necesita una crítica propia, interna y sincera. No las alabanzas de Balaam que solo logran estancarlo en el progreso, sino las críticas de Moisés que exigen el desarrollo futuro del pueblo. 25, 1, y permaneció Israel en Shittim, y comenzó el pueblo a cometer fornicación con las hijas de Moaz. Israel en Shittim Cuando Israel se asentó en Shittim, esto fue hacia la culminación de la travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Ya habían transcurrido unos 39 años desde el éxodo de Egipto. Shittim está ubicada al noreste del Mar Muerto, en territorio de la actual Jordania. 25, 2, y éstas convidaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y comió el pueblo, y se postró ante los dioses de ellas. Éstas convidaron al pueblo cuando habitaba Israel en Shittim, el pueblo comenzó a corromperse con las hijas de Moaz. Este fue, según el Midrash, el consejo que dio Balaam a Balak antes de partir, capítulo 31, 16. Su finalidad era destruir la fortaleza espiritual de Israel y asimilarlo. Al leer la historia de nuestro pueblo, notamos que las naciones emplearon casi siempre dos sistemas de asimilación. Uno por la fuerza, por medio de decretos dirigidos contra su integridad física y moral, ahogándolo económica y socialmente con el fin de obligarle a abandonar su religión. El segundo, concediéndole libertad completa y considerándole igual que todos, con lo que el pueblo de Israel y particularmente la nueva generación, sentía la obligación moral de mezclarse con la nación entre la cual vivía. Pero el medio que usó Balaam para hacer desaparecer a Israel, fue el más astuto e indigno. 25, 3, y se entregó Israel a Baal peor, y se encendió la ira del Eterno contra Israel. Se entregó Israel a Baal peor. Israel se entregó al culto a Baal peor. Literalmente, Baal peor significa culto a la desvestidura, porque consistía en devestirse y defecar ante el ídolo. Los antepasados de ese pueblo idolatra se acercaban al ídolo y hacían ante él una práctica idolatra determinada, y a continuación, por el temor que el culto les infundía, defecaban. Las generaciones subsiguientes perdieron la tradición de la práctica idolatra, y les quedó tan solo que el culto consistía en descubrirse y defecar. Comentarios de la Aftarami Kuelas. Se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que Dios requiere de ti. Pues solo hacer justicia, amar la benevolencia y encaminarte con recato con tu Dios. Y encaminarte con recato con tu Dios. Esto se refiere a las mitzvot de dar a una novia y de escoltar al muerto, Rashi. Para percibir la verdadera esencia de una persona, uno debe verlo en momentos de extrema alegría, dar a una novia, y en dolor profundo, escoltando a un muerto. Porque en esos momentos de extremidad, las cualidades ocultas son reveladas en un gran alivio. Solo entonces se puede ver si se le puede decir, encaminarte con recato con tu Dios. Kojaz Miakov. Pirke Abot. Perek 5. Diez milagros ocurrieron para nuestros antepasados en el Beit HaMikdash. Todos juntos se paraban apretados, en el templo durante las fiestas, pero había mucho espacio entre ellos para postrarse. Abot 5. 5. Todos juntos eran tantos que estaban suspendidos en el aire. Pero cuando era el tiempo de postrarse en el suelo para confesar sus pecados, un milagro ocurría y había suficiente lugar para que cada uno lo haga a una distancia de cuatro codos de su vecino para que no se sienta avergonzado ante la posibilidad de que otros escuchen su confesión. Rabio Vadia de Bartenura. Correos. Eliyahubayonaa arrobatmail.com. Copyrius copyright Shalom Averdimorg, Monsei 10952, New York. Gracias por ver el video.